Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar conectados con lo que pasa a última hora en Rusia y Ucrania. Estados Unidos dice que Putin planea usar armas químicas en Ucrania. John Biden también reiteró que una acción de ese tipo desataría una respuesta severa, pero hasta ahora indefinida de los aliados de Occidente. Recuerde dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias y vamos a continuar, vamos en viaje con esta información. El presidente de Estados Unidos, John Biden, dijo ayer lunes que es claro que Rusia está considerando el uso de armas químicas y biológicas en Ucrania y advirtió de una severa respuesta de Occidente si decide hacerlo. Su espalda está contra la pared, dijo Biden sobre el presidente ruso Vladimir Putin, recordando que Rusia recientemente acusó a Estados Unidos de almacenar armas químicas y biológicas en Europa. Simplemente no es cierto, se lo garantizó, aseguró a líderes de negocios estadounidenses en Washington. También están sugiriendo que Ucrania tiene armas químicas y biológicas en Ucrania. Esa es una señal clara que Putin está considerando usar ambos tipos de armas, recalcó. Programas de armas químicas. Su advertencia hace eco de comunicados difundidos por su administración a comienzo de este mes y de otras naciones de occidente luego de que funcionarios rusos acusaran a Ucrania de tener intenciones de esconder un supuesto programa de armas químicas respaldado por Estados Unidos. Ahora que Rusia ha hecho estos falsos reclamos, todos deberíamos mirar con atención la posibilidad de que Rusia use armas químicas y biológicas en Ucrania o crear operaciones de falsa bandera usándolas, advirtió en Twitter la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jim Pesaki. El lunes, Biden también reiteró que una acción de este tipo desataría una respuesta severa, pero hasta ahora indefinida, de los aliados de Occidente. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. No olviden compartir a través de las redes sociales para que esta información llegue a muchas más personas. Gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. El gobierno de Ucrania está pidiendo a los países latinoamericanos que adopten sanciones concretas contra el régimen ruso. Hoy vamos a hablar con Yuri Yudin, el subdirector para las Américas del Ministerio de Relaciones Exteriores de Ucrania, que está allí, en Ucrania. Le preguntamos concretamente qué está esperando Ucrania de América Latina y qué le responde a los latinoamericanos que dicen que, bueno, que hay muchos conflictos en el mundo y que América Latina no tendría por qué involucrarse en este más que en otros. Embajador Yudin, muchas gracias por estar con nosotros desde allí, desde Ucrania. Embajador, ¿cómo ve usted la respuesta de América Latina a la invasión rusa? Le pregunto porque el gobierno ruso dio a conocer hace poco una lista de países no amigos de Rusia, donde colocaba a Estados Unidos, a los 27 países de la Unión Europea, Japón, a Corea del Sur y varios otros, pero no había en esa lista ningún país latinoamericano. ¿Usted cree que la respuesta latinoamericana a la invasión rusa ha sido demasiado débil o no? Sí, yo considero que esta respuesta podría ser mucho más fuerte. Está bien que los gobiernos latinoamericanos votaron en la Asamblea General de la Oro a favor de la resolución condenando a Rusia. Está bien que hacen sus declaraciones con la condena de la agresión militar rusa, pero eso no basta. Nos gustaría que fueron más contundentes los gobiernos del país latinoamericano en condenar esta agresión rusa y esa condena debe ser explícita por algunas medidas más prácticas, como cortar los lazos diplomáticos o expulsar a los embajadores rusos de las capitales o reducir las embajadas rusas, como prohibir los canales de televisión rusos que funcionan en esos países y hacer otras medidas que hacen muchos países de Europa, de Norteamérica y de todo el mundo. Me gustaría que sí, los países latinoamericanos también se unieron a esas acciones. ¿Usted está hablando en nombre del gobierno de Ucrania? Correcto, porque yo soy en la cancillería que responde por la América Latina y estoy viendo, estoy acompañando los procesos y las declaraciones que hacen líderes de diferentes países de la región, que son bastante diversos, pero igual yo hago ese llamado en nombre de mi gobierno, en nombre de mi cancillería, a los gobiernos latinoamericanos para que apliquen más sanciones contra este régimen bárbaro de Rusia, de Moscú, de Putin, que está destruyendo miles y miles de personas civiles, mujeres, niños, ancianos, que está bombardeando escuelas, que está bombardeando jardines de infancia, maternidades, etcétera. Así que deben tomar medidas más fuertes y más drásticas contra este gobierno. Concretamente, ¿qué cree usted que tendrían que hacer los países latinoamericanos? Bueno, en primer lugar, tendrían que cortar algunos lazos o muchos lazos con Rusia. En primer lugar, los lazos en el sentido de técnico militar. Podrían cortar los contratos militares que tienen con este país. Podrían expulsar a los embajadores rusos o algunos funcionarios de las embajadas. Eso también sería una respuesta. Como ayer, Eslovaquia expulsó a tres funcionarios de la embajada rusa. Y podrían, sobre todo, prohibir la transmisión de los canales de desinformación rusa, porque no son canales de información como RT y Sputnik, que no son más que unos canales que dicen falsedades y mentiras sobre lo que está pasando en Ucrania. ¿Qué le diría usted a los gobiernos que dicen que eso sería coartar la libertad de prensa, sacar del aire a los medios RT, Sputnik? Mire, la libertad de prensa puede tener sus límites. Hay prensa y prensa. Bueno, si tenemos la prensa que es verdadera, nadie puede cortar de la libertad nada. Pero sí es una prensa convertida en un instrumento de falsificación, en un instrumento de producción de falsas noticias. Porque todo el mundo ve lo que está pasando en Ucrania. Aquí hay centenas de cámaras de todo el mundo, de los canales norteamericanos, europeos, de todo lo que está pasando. Pero Rusia no, está mostrando otra cosa bien diferente de los demás. Así que la propaganda que hace no tiene nada a ver con la libertad de la prensa. Es una desinformación pura. ¿Qué más cree usted que deberían hacer los países latinoamericanos? Llamamos a todos los países del mundo, inclusive los países latinoamericanos, a cortar todo tipo de lazos con la Federación Rusa. A cortar los lazos deportivos, los lazos culturales, etcétera, etcétera. Y muchos países ya lo están haciendo alrededor del mundo. Vemos en qué aislamiento se encuentra Rusia ahora. Vemos cuántas sanciones es el país más sancionado del mundo, de todo, mucho más que la Corea del Norte, la Siria y lo demás. Y pedimos también a los gobiernos, digamos, de Latinoamérica, al igual que todo el mundo, que sí, que corten, que expulsen a Rusia de diferentes organismos internacionales. Igual llamamos a los países, a las ciudades que tienen hermandad con las ciudades rusas, que corten los lazos de hermandad. Y muchas ciudades en Europa y en otras partes del mundo ya lo están haciendo. Así que llamamos también a las ciudades latinoamericanas, que tienen algunos lazos de hermandad con las ciudades rusas, que las corten. ¿Qué le dice usted, embajador, a los latinoamericanos que dicen que el conflicto de su país, de Ucrania, es muy lejano? Bueno, que hay docenas de conflictos en el mundo, en África, en Asia, y que por lo tanto los países latinoamericanos deberían considerarlos a todos por igual. Para nosotros ese conflicto y para todo el mundo no es igual a los demás. Hace 80 años que Europa, el mundo no vio tantas atrocidades como lo que está pasando ahora en Ucrania. Mire, desde la Segunda Guerra Mundial, cuando los nazi alemanes que entraban en Kiev, mi abuela y mi madre que era joven, que era niña, me contaron los horrores que había. Ahora estamos pasando eso nuevamente. Y eso no nos toca solamente a Ucrania, Rusia, a Europa, porque si ese conflicto se desenlaza en un conflicto nuclear o químico, eso va a atravesar todo el continente y va a ir más allá de nosotros. Así que se trata no solamente de sobrevivencia del pueblo ucraniano, se trata de la sobrevivencia de Europa y del mundo entero. No es un conflicto local, ni mucho menos. Nos seguimos hablando desde Ucrania con Yuri Yudin, el subdirector para las Américas del Ministerio de Relaciones Exteriores de Ucrania. Está allí, en Ucrania. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos noticias al día.